En Nuestra Tierra, la entrevista de esta hora. Bien, ingresamos ya a nuestra entrevista central de esta hora. Vamos a tocar un tema importante porque el Ministerio de Educación está recordando que los maestros tienen hasta hoy la oportunidad de inscribirse para el concurso de Ascensos Docente 2022 en la modalidad de educación básica. Vamos a nosotros a dialogar, vamos a estar ya en contacto, estamos en contacto. Agradecemos a Gustavo Nakamura, que es director del Centro de Innovación de Políticas Públicas Especialista en Políticas de Educación Pública. Gustavo, muchas gracias por este contacto, muy buenos días. Buenos días, Guisarro, qué gusto saludarte y estar con ustedes. Sí, bien, precisamente hoy ya vence el plazo para esta inscripción para que tienen la oportunidad los maestros para participar en este concurso de ascenso a docentes de presente año. ¿Qué importancia tiene este tipo de concursos, esta participación de los docentes, Gustavo? Bueno, lo primero que hay que decir que es bastante bueno, bastante bueno que se lance esta convocatoria nuevamente y hoy se cierre. Hay que recordar que el año pasado estuvo bastante viciada, ¿no?, por los escándalos que hubo sobre el tema de los plagios o filtración de información, donde incluso el ministro de turno fue implicado en el caso, pero lo más importante de todo ello es que está en el marco de la carrera pública magisterial esto que se va a realizar, y eso es lo más recomendable, eso es lo más interesante que hay que reclacar de esta convocatoria. Ahora, Gustavo, los resultados de una prueba pueden definir a un profesional, a un maestro que va a asumir la educación de las niñas, niños y adolescentes, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista? Yo creo que la evaluación docente, la evaluación del desempeño, ha ido mejorando paulatinamente, ¿no? Primero era solamente conocimientos, ¿no?, que era una prueba única y según tu CV y cuánto rendías en ese examen, ya estabas adelante. Ahora se valoriza también la experiencia, pero todavía no estamos teniendo el peso ideal, y el peso ideal es cuando tú, en campo, demuestras que sabes. Sabes enseñar, sabes dar las diversas metodologías, y eso no lo vas a demostrar que, o sea, teóricamente lo vas a demostrar en una prueba, pero en la práctica se demuestra en la cancha, como se dice, en el aula, y todavía nos falta trabajar sobre ello, ¿no? Pero por lo menos, lo más importante que hay que restarar es que por lo menos se continúa esta política de educación y esta política de la carrera magisterial. La meritocracia, estamos hablando que es buena entonces, ¿no? O sea que el ejercicio de la educación a los buenos maestros se le conoce en la práctica, como lo estás explicando, y solo la experiencia y la formación continua convierte al titulado en un buen maestro, en una buena maestra, y con eso merecedor de un nombramiento. Sí, totalmente. La parte meritocrática no la podemos dejar de lado. Yo creo que en el país se ha avanzado con ello, y más allá del tinte político de quién impulsó o quién no impulsó esto, yo creo que la carrera pública magisterial es algo bien, es algo bueno que se hizo, y concretamente hay que mencionar que fue el gobierno de Alan García, en el segundo gobierno de Alan García, cuando empezó esta implementación con mayor fuerza. Entonces, yo creo que más allá de quién lo hizo o no, creo que es una política buena, siempre mejorable. No siempre es mejorable. Entonces, yo creo que iría orientado ya a comenzar a trabajar desempeños, desempeños, pero en el aula, no solamente en una prueba. Pero entendemos que la prueba es importante en este caso. Ahora, lo que sí te puedo decir, Gizarro, es que mi preocupación pasa, yo no tanto por la prueba en sí misma, sino pasa más que todo por la logística que se va a venir con ello. Porque acuérdate que el gran problema que se tuvo en la anterior prueba, y se tuvo que suspender, fue justamente el tema logístico y la filtración de información. A mí, eso es lo que más me preocupa. Claro. En este momento. Sí, eso es indudablemente, ¿no? Ya ha ocurrido, y me imagino que se estarán tomando todos los correctivos necesarios y la seguridad del caso para que no se pueda repetir. Mira, Gustavo, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, ¿cuáles son los beneficios en sí que tiene un docente que gana un concurso de ascenso magisterial? El primer beneficio que tiene es que tú empiezas con un escalafón bien bajo, ¿no? El primer escalafón. En la medida en que pasan los años y tú pasas cierta cantidad de experiencia y, obviamente, de estudios, ¿no? Te piden segunda especialidad, después te piden maestría, y vas avanzando en el proceso y, obviamente, aumenta tu salario. Cada vez que tú pasas un escalafón, aumenta el salario, ¿no? No el salario que todo el mundo quisiera, a lo mejor, que todos los docentes en el Perú ganen aproximadamente 4.500 o 6.000 soles, pero eso es poco probable por la cantidad que es. Es demagógico decir que todos van a ganar igual, ¿no? Al contrario, yo creo que la meritocracia es importante, lo que sí es que, paulatinamente, los sueldos deben ir subiendo, como se ha venido realizando, todavía en menor escala, pero podría realizarse un poquito más para que los docentes puedan tener un mayor incentivo. Ese es el primer beneficio que tienes. O sea, la economía del bolsillo del maestro es, en la medida en que subes, obviamente, tendrás mayores ingresos. Pero esos ingresos son de acuerdo a tu escalafón, que el escalafón se cumple de acuerdo a algunos criterios de evaluación y algunos requisitos mínimos. Eso es. O sea que el ascenso de una escala a otra les permite incrementar su remuneración. Totalmente. Aumentan su remuneración. Eso es el principal beneficio, ¿no? Y que, obviamente, tienen la oportunidad de seguir avanzando. También se da el caso que el Ministerio de Educación eventualmente hace cursos o convoca a nuevas especialidades y todo y lo va segmentando de acuerdo al escalafón magisterial, ¿no? Si tú estás en un escalafón 2 o 3, por ejemplo, puedes acceder a algunos cursos que de repente no puedes acceder en el 1, o si estás ya en el 5 y 6, puedes obtener a ser director de escuela o director de una UGEL también, que es donde la asignación implica mayor remuneración, pero también mayor responsabilidad. ¿Y esto se da por eso cada año? Esto se da cada año. Exactamente. Para ver, porque no todos... Ahora, no quiere decir que mañana Lizardo postula en escala 1 y al año siguiente Lizardo postula en escala 2. No. Hay una serie de requerimientos para hacerlo. Eso es importante decirlo. Claro. Porque si no, imagínate. Ya en 6 años podría estar en la sexta escala y eso no es lo usual que pasa. Bien, Gustavo, queremos aprovechar, tú como especialista en educación pública, ¿cómo ya ves este tema de retorno a las aulas, pero sobre todo, ya no hablando de la capital, sino en las zonas más alejadas del país, ¿se está ya dando con normalidad este proceso para cumplir la currícula del 2022? Mira, yo creo que por lo menos se ha abierto la escuela. Eso es un primer hito que hay que decirlo y felicitarlo. Las escuelas se han abierto. Ahora, un segundo punto que yo creo que es importantísimo es saber cuáles son las competencias o las brechas que se han dejado de lado en los últimos años y no se ha podido trabajar y el ministerio ya lo debería tener mapeado para saber cómo afrontar los próximos años. Y aquí viene un enfoque territorial y descentralizado. No podemos pensar, y lamentablemente les digo así, que todo es conforme a... De repente tú sales a la cabina, en San Borja o San Isidro y bueno, busco colegios públicos, hago el testeo, entonces todo el país necesita eso. Mentira. Porque obviamente en la capital, en esas zonas que te digo, tienen una conectividad y un acceso distinto que incluso en las zonas periurbanas que nos están escuchando, seguramente allá en San Juan de Miraflores, en San Juan de Lurigancho, en Comas, es distinto. Y en regiones, con mayor razón, no podemos comparar lo mismo Puno, que Arequipa o Cusco o Piura, o la Sierra de Piura con la Costa de Piura. Entonces, si no entendemos que debemos hacer un mapeo real de la evaluación de los estudiantes, y sus competencias, para saber cómo reprogramamos hacia adelante el currículum y en las, supuestamente los aprendizajes perdidos, entonces, sobre qué estamos avanzando. Yo creo que acá es urgente saber, y esto lo hemos dicho desde hace mucho tiempo, incluso en RCR, varias oportunidades, cuando estábamos en cuarentena aún, y es importante, es importante, ese es un primer hito. Y segundo momento es, qué acción van a tener las regiones en este proceso de recuperación de aprendizajes. Porque acuérdate que las competencias en educación lo tienen los gobiernos regionales, y estamos en un año electoral. Entonces, con mayor razón aún, los candidatos a gobiernos regionales deberían estar preocupados por saber cómo van a recibir esas competencias y en el sector educativo. Ahí se pueden hacer un gol que nos faltó ayer para clasificar a las regiones. Pues no, ni hablar de eso ya, ni recordarlo, por favor, Gustavo. Es un regreso, entonces, desigual a las escuelas, Gustavo, en resumen. Sí, totalmente. Yo creo que las escuelas, es importante que se ha abierto las escuelas. Pero lo que más, una vez que tú abres, no quiere decir que los alumnos van como borriguitos y los profesores, y bueno, ya, vean a ver qué enseñan, llegan los materiales. Hay que darles asistencia, asistencia no solamente pedagógica, incluso hemos entrevistado en la red de arriba y varias veces lo hemos dicho, en temas socioemocionales, o sea, hay temas socioemocionales que deberíamos tomar en cuenta. Entonces, yo lo que invito es a que la empresa privada, los gobiernos regionales, puedan trabajar coordinadamente para recuperar los aprendizajes en estas zonas, pero no solamente aprendizajes cognitivos, sino también el tema afectivo y emocional. Ese es un trabajo, por ejemplo, que los gobiernos regionales deberían estar haciendo en este momento. No esperar a que el gobierno central lo haga. Porque a veces todo espera a que papá Minedu diga A o B. Yo creo que tiene las competencias, tanto se luchó por las competencias, bueno, trabajen las competencias. Ahora, Gustavo, entonces, este trabajo de mapeo lo debe realizar, bueno, me imagino, el Ministerio de Educación conjuntamente con las autoridades regionales, locales, en cada zona del país. Totalmente, totalmente, y basta ello, ¿no? No es necesario, pues, contratar a una consultora internacional para que haga la evaluación. Estamos con un muestreo, nada más, ¿no? Eso es importante, y más la data que hay del Banco Mundial o organismos internacionales que han hecho en algunos países, yo creo que ya tendremos un resultado y sobre ello trabajar. la recuperación, entre comillas, vuelvo a decir, de los aprendizajes que hay que realizar. Ahora, finalmente, Gustavo, se habla mucho del retorno a las clases de los escolares, pues, ¿no? Pero no se habla mucho del retorno a las clases de los jóvenes universitarios. Hay diversos problemas que se presentan en las universidades, sobre todo del Estado, por una falta de presupuesto. Nosotros hablábamos recientemente con la rectora de la Universidad de San Marcos y ellos estaban pidiendo incluso un presupuesto que le pueda designar el Ministerio de Economía y Finanzas porque ya no tenían la capacidad económica, por ejemplo, para asistir en lo que se respecta a más implementación. Ahora tú sabes que ya la tecnología pues ha avanzado por este problema de la pandemia, ¿no? Entonces, tenían problemas ellos en lo que es el presupuesto. ¿Cómo se está dando este retorno a la presencialidad en las universidades? La verdad, Lizardo, es casi nula, ¿no? Porque pocas universidades han regresado o están teniendo un sistema híbrido, ¿no? Ni tal presencial, ni tal virtual. Y claro, lamentablemente, al no tener presupuesto a las universidades públicas para el retorno, pues se les complica mucho más. Las privadas serían mucho más rápido el retorno, pero la normatividad todavía aplica una semipresencialidad. Yo creo que es algo que deberíamos pronto ya retomar la presencialidad al 100%, tanto en las públicas como en las privadas, pero también es cierto que es hora, y hace tiempo lo dijimos en un momento, que se trabaje una política de educación a distancia en todos los niveles, no solamente en la educación superior, sino también en la educación básica. Porque la pandemia lo que nos ha dado, nos ha arrojado, y si no hemos aprendido de la pandemia, es que en todo el mundo ya hay políticas de educación a distancia. Los miembros de la OCDE, que tanto menciona el gobierno, de en algún momento ser parte, deberíamos ya estar apuntando una política global, si quieres, de educación a distancia, a nivel de todos los niveles educativos. Y eso debería ser normado e implementado, en tal sentido que pueda haber carreras que puedan ser del sistema semipresencial, carreras técnicas, maestrías. Hoy por hoy puedes llevar una maestría 100% online y la calidad sigue siendo la misma que la presencial. Entonces, yo creo que ya es hora de pensar en ello y poco a poco comenzar a regular algunas cosas de la educación básica también. En materia de educación a distancia, si lo queremos hacer como país y si lo hacemos es porque estamos orientándonos a lo que el mundo nos está arrojando y las necesidades que se está dando en la población. Tema muy importante que tiene que seguir este debate y sobre todo si tenemos un presidente que siempre ha salido y ha sacado por delante que es un profesor, no es un maestro y había mucha expectativa sobre todo en que se iba a impulsar el sector educativo en nuestro país. Muchas gracias Gustavo, vamos a seguir conversando sobre este tema que es imprescindible debatirlo. Gracias por este contacto aquí con nuestra tierra. Buenos días. Buenos días. Bien, hemos estado con Gustavo Nakamura, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, especialista en políticas de educación pública en nuestro país. Vamos a una pausa y retornamos aquí en Nuestra Tierra. Estamos en Nuestra Tierra.